No, Marachita, te equivocas, porque los emprendimientos están levantando el mundo y ahora tenemos uno de los emprendimientos más espectaculares. Mire por acá. Los más ricos, los mejores. Pequeos, humitas, sándwiches, todo tenemos aquí. Pero ustedes quieren saber quién es la persona dueña de este mega emprendimiento donde están los mejores bollos del Ecuador. ¿Esto? ¿Quieren saber quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dígame quién es. Por favor, vamos a presentar a esta mega empresaria, traída desde el internacional, iba a decir, desde el internacional, desde otro país, porque no sabemos dónde es. Ya, ok. Con ustedes es Doña... ¡Doña Cáceres! Ahí está, ella es la dueña de este emprendimiento, porque ella tiene un bollo en su cuerpo y también tiene identidad de los bollos. Ahí llegó Doña Cáceres, bienvenida. La rica con la y el rico jugo de naranja también. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, Doña Cáceres, es internacional. Necesitame decirle que aquí está venida completita, porque mire, ¿esto qué es? Ah, chicas, cuáquer. Cuáquer y el juguito de naranja, hay faltas. Así es. A ver, muéstranos, denos más detalles de lo que tiene ahora Doña Cáceres. Pueblo, pueblo ecuatoriano, tú que tienes un buen paladar y que te encanta deleitarte con las delicias de nuestro Ecuador, pues aquí tenemos el kiosco del esplendimiento. Después no quiere que te digan que tienes pistola. No, no, yo no te culpo, mi amor, yo no te culpo, lo que pasa es que todos estos productos ecuatorianos que están en el kiosco del emprendimiento de Doña Cáceres son excelentes, son deliciosos, tienen ese saborcito ecuatoriano que cuando tú te vas de tu país extrañas el olor, extrañas el sabor. Podemos abrir un pollito, Doña Cáceres, solo abrirlo, solo abrirlo. Eso se escuchó raro, pero abro. Pero Doña Cáceres, de sus pollos, ¿cuál? Oiga, los pollos están hechos a mi medida, porque a mí me encanta comer bastante, entonces yo sé que el ecuatoriano es medio frentosito, en que le gusta llenarse bien el bucho. Entonces es un bollazo. Este es tuco, pues el señor bollo, pero antes de que te lo comas tiene bastantes capas. Sí, eso es verdad. Está bien, está bien, está bien. Ojo, corre. Ojo. Ahora sí, con respecto a mi comita. Una vez abierto, una vez abierto, como no tenemos cuchara, métale el diente, mamachita. Está bien. Se me cae. ¡Ah, de estilo payapo! Ahí está. Dice Doña Cáceres. Pero que con todo emprendimiento debe estar completo, no hay plato, cuchara. ¿Qué pasó? A ver, era para mostrar, no para que se lo coman, pero ya sentábamos. Ya sentábamos. Mira, ahora acá, está delicioso mi taballo hacia adelante, mamacita, para que me la agarren. Porque si no, no la ven. Claro. Las cuchitas, esto con el típico maíz amarillo. Muestre, muestre, ella ya la abrió, ella la mordió, ella todavía no la tragó. Es que como no hay servilletas, estoy usando la hoja de servilleta también, pues. Ya, mire. Habla porque tiene boca, tome la servilleta. Mi negra, usted no quiere comer nada. Yo quiero un bollo. No, no. No, yo sí quiero un bollo. No, no, no. Usted no va a comer este bollo. Todavía no se lo coma, mamacita. Porque lo que yo le ofrezco acá, ahora se cancha, mamita. Ahora se cancha. Es este delicioso pastel de chorizo. Para mi boca discreta que sí. Esta, esta a su medida. Tiene pastelito y adentro tiene chorizo. Que lo vuelva. Ahora no me voy a hacer nada más lo pago. Vamos, vamos. Todos. Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. Ahí va, ahí va. ¡Ay! ¿Qué tal, qué tal? Para que pase, para que pase y no te quede atorado, aquí tenemos nuestra colada de avena. Huele a colada y con este colorcito característico de naravillita. Pero no es colada. Sí, vaya. Qué bueno que te quede atorado. Mira, aquí está chica. Mira, poco a poco el emprendimiento... Así va sirviendo el emprendimiento. Primero empezó sin plato y ahora le ponemos plato. Bueno, te cuento que... Qué pena que Jorge no pueda disfrutar de esto. Quiero decirle...